Le vamos a contar una historia de la cueca que viene ahora. Espero que nos pierdan. ¿Ves la cueca? La conocimos recién en jueves. Y ensayamos la cueca. Por eso andamos preguntando cómo hablaba como era, porque la mujer era el mejor cueca que nosotros, porque la tenemos. Y por eso andamos preguntando al lado para ver cómo nos sale. ¿Vale? ¿Alguien que me recuerda a dos veces? ¿Pato, te acordáis cómo era? En las que a mí no, tampoco. Lo importante es que terminas juntos. La canción, por realidad. Pero si te lo sale bonito, no vas a dar fuerza. ¡Nos vemos! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.